1-0 1-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel, partido a siete tantos. 1-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel, partido a siete tantos. 1-0, tercer partido entre Momito y Calaco. 1-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 1-0, tercer partido entre Momito y Calaco. 1-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. 2-0, tercer partido entre Momito y Calaco para el jugador de Seúl en Israel. ¡Gracias! ¡Gracias! Se acaba el partido Gana Momito y Calaco